Realmente estamos aquí muy orgullosos de estos niños que hoy vienen a presentar un material audiovisual, un cortometraje, ¿verdad?, que fueron elaborados por ellos mismos, por la profe, y hoy vamos a estar mostrando el trabajo que ellos realizaron. Bueno, me estaba comentando que esta iniciativa nació luego, después del festival folclórico que estuvieron realizando en la institución, después de una presentación artística de un teatro. Así mismo. Tradicionalmente en la institución, como todos los años, siempre hacemos un recordatorio de lo que es la Semana del Folclore, y en esa semana, el segundo grado, específicamente de los dos turnos, estuvieron presentando mitos y leyendas del Paraguay. Y en base a eso surgió todo este proyecto y que fue profundizando más, gracias al apoyo de los padres, los docentes y la comunidad educativa en general. Bien. Esto también tuvo colaboración y participación netamente de alumnos, también de los padres, se organizaron para poder llevar adelante esta iniciativa. Sí, realmente toda la comunidad estuvo involucrada, principalmente los protagonistas principales son los alumnos, ¿verdad?, y también acompañados de los padres en todo momento, hasta inclusive hay padres que también están dentro de la presentación. También están incluidos en lo que es el material. Están incluidos dentro del material. Bueno, para entender también, ¿son los alumnos mismos en los que participaron, son los actores y actrices de este... Sí, sí, son los alumnos los protagonistas principales de esto, que lo llevaron con tanta naturalidad, y eso también es muy digno de destacar a los profesores que están a cargo, a la profesora Mariela también, que es la guionista, que es la maestra del segundo grado, que siempre estuvo trabajando con ellos arduamente, porque esto no es trabajo de clase, no es trabajo de la sala de clase, sino un trabajo de tiempo completo, y eso es digno también de destacar. Bueno, con relación a lo que es este material audiovisual, bueno, ¿de qué se trata?, ¿cuál es la idea?, ¿cuál sería...? No, en un principio el material, una introducción, ¿verdad?, para que la gente también después se interese en ver, es de los mitos del Paraguay. Es la unión entre el bien y el mal, entre Tabú y Queraná, que fue maldecido, ¿verdad?, por Angatupurú, y de ahí surgieron, nacieron los siete hijos monstruosos. Y realmente están representados por estos niños valientes, niños que naturalmente estuvieron haciendo este trabajo. También destacar que, gracias a la organización también, es un material hecho con buena calidad también. Y realmente estuvimos acompañados también en todo momento por Inspirate, que es una empresa que realmente se encargó de la filmación y del arreglo del material. Y ahora vamos a estar haciendo la presentación. Bueno, ¿dónde la gente también podría ver, dónde va a estar colocado este video también para los interesados, dónde puedan verlo? Y este video, hoy estamos haciendo el lanzamiento, el domingo vamos a hacer en general Artigas, en la FACAP, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, que va a estar abierto a todo público. Y realmente vamos a estar viendo la posibilidad de alzar en algunos canales, en algunas plataformas, en algunos canales para que también sean también de público acceso a todos. Bueno, estos niños de entre 9 y 10 años aproximadamente también demostraron todo su talento en esta. Son alumnitos del segundo grado, tienen 7 años y realmente son niños que realmente hicieron cosas que quizás a veces nosotros los adultos ni imaginamos que ellos pueden hacer, pero ellos son moldeados por las manos de los docentes. Entonces, se aprovechó eso y ahora se va a ver el resultado. Bueno, importante también el apoyo gubernamental, en este caso de la gobernación, también para lo que es esta clase de eventos. Apoyar principalmente a lo que son el futuro del país, como en este caso los niños. Y realmente yo quiero aprovechar la oportunidad para dar mi agradecimiento en nombre de la comunidad educativa de General Artigas y la Escuela Caballero al señor Cristian Bruná, el gobernador de Itapúa, por ceder en este espacio, por darnos la oportunidad de venir a mostrar lo que realmente nosotros, que somos de tierra adentro, que quizás que ni nos conocemos, ni nadie nos conoce por esto, por la capital departamental. Hoy vamos a tener la oportunidad de demostrar que realmente en los confines de Itapúa tenemos también buenos actores, personas que están interesadas en nuestra cultura. Hay talento, hay potencial. Hay talento, hay potencial y realmente hay entusiasmo y hay ganas. Eso es lo más importante. Hay talento, hay potencial.